Tecnología y accesibilidad. WFD. ¡Uy! ¡Uy! Hace tiempo, en el año de 1985, se realizó la segunda conferencia internacional donde se contó con la participación de la WFD. En el evento, los espectadores colombianos atendieron a ponencias y explicaciones sobre tecnología y accesibilidad a la comunicación, cómo el uso de la tecnología aporta de sus aspectos. Tras la conferencia, asistentes como FENASCOL, la Comunidad Sorda y las asociaciones de sordos se reunieron, reflexionaron sobre el tema y, posteriormente, empezaron a realizar gestiones, acciones de incidencia, logrando la expedición de la Ley 324 del año 1996. Después de este acierto, FENASCOL hizo un llamado al Estado colombiano para que el gobierno tuviera en cuenta la política pública la priorización de recursos a favor de tecnologías que garantizaran la accesibilidad a la comunicación. La iniciativa tuvo el visto bueno por parte del gobierno. FENASCOL siguió gestionando, entró en conversación con el Ministerio de las TIC, generando una propuesta donde, a través del convenio entre ambas partes, se crearía el Centro de Relevo. Las personas sordas a nivel nacional ingresan al Centro de Relevo para usar sus servicios que permiten la accesibilidad a la comunicación. El proyecto lleva ya 22 años de trayectoria. ¡Guau! Y esto es un resultado gracias a lo que sucedió en el año 1985, a las orientaciones recibidas en la Conferencia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!